En este momento, la encuesta más grande que se hace en República Dominicana, en Hogar, que fue 40 mil viviendas, establece que el principal problema de los dominicanos y dominicanas en un 76.6% es la delincuencia. Cuando tratan de desagregar cuáles son las causas que originan esa delincuencia, oye, la delincuencia es 76.6, el 76.5 dijo que es el desempleo. Y justamente es así, el desempleo está en 14%, promedio general, pero en los jóvenes está en 32, que lo multiplica 2.6 veces. Y ahí está uno de los elementos cardinales de por qué la delincuencia es tan fuerte.